Shinobi no jidai wa oa Shinobi da Shinobi no jidai wa oa Muy buenas shinobi estando shemi Que va a hacer la videoleccion A Boruto capítulo 215 Y cuidado que se descontrola Cuidado que Jigen Bueno Jigen no Ya lo tenemos que llamar Ishiki Bueno Ishiki llega a la aldea de Konoha Konoha Así que vamos a ver que es lo que ocurre cuando llegue a la aldea Vale por cierto un suscriptor Me dejó ahí un comentario Vale el cual me lo volvió a pasar Por Instagram porque obviamente los comentarios Para no hacerme spoiler pues no suelo mirarlo mucho La verdad pero bueno Me pasó un comentario que yo dije Hostia pues es interesante ¿no? O sea Me dijo Que Claro Jigen le dijo a Amado Que algo de una relación que tenía con Jiraiya O No me acuerdo ya lo que decía Pero algo como que Amado tenía algo con Jiraiya Pero no algo en plan Sino algo en plan No sé Algo ¿sabes? Entonces claro El cuerpo de Jiraiya no fue encontrado Por lo que en la guerra ninja no estaba Jiraiya ¿vale? O sea no estaba el cuerpo de Jiraiya Pero no fue encontrado Pero ¿y si? ¿Y si Amado? Amado Era más joven en ese momento Y estaría mirando desde lejos O algo así La pelea O sabía que iba a pasar algo así Y él estaba ahí Lo cual Él recuperó el cuerpo Se lo llevó para hacer Lo que tenga que hacer O sea Un laboratorio Lo que tenga él por ahí En secreto ¿vale? ¿Y si se lo llevó Amado? O sea se llevó el cuerpo de Jiraiya Y está el cuerpo de Jiraiya Por ahí enterrado O algo así En algún lado Donde él lo sabe ¿Y si es eso? O sea Preguntáoslo muy bien Porque puede ser eso ¿no? O sea Vale No fue encontrado Pero ¿por qué no fue encontrado? Porque seguramente Amado Lo haya recogido Es simplemente una teoría ¿vale? Así que bueno Dicho esto Vamos a ver el capítulo este Que según el avance Está Konoamaru Está Konoamaru ahí Y Shiki está delante Y como que Va a pasar algo así Bueno Un, dos, tres Le damos Si no estás suscriptor Calma Suscríbete Es muy importante Por favor Suscríbinos Vamos a llegar a 50.000 suscriptores Joder Vamos Vale Calma Cuidado Creo que aquí Jiraiya No sé si llamarte Jiraiya Yo lo voy a llamar Kajinkori Porque no es Jiraiya La Jiraiya es Jiraiya Y esto es un clon ¿Vale? No nos volvamos loco Tampoco siento la pierna Por cierto Gente Hay copyright No se puede subir los capítulos Completos En plan Que se vea perfecto ¿Vale? Entendedlo Por favor Estoy hasta los cojones De la gente que me dice Súbelo sin esas cosas No se puede Si no lo haría Es más fácil Subirlo sin esas cosas Y sin mi reacción Simplemente pongo el capítulo Y ya está Pero no se puede Entenderlo ya Si no Lo hacéis vosotros ¿Qué os parece? Si no lo hacéis vosotros Si no lo hacéis vosotros No se puede Pero al contrario Solo te traerá Una muerte patética Una más Es por tu orgullo de Shinobi Es la divinidad humana Lo tan elegante Que es que Lo que puede perder ¿Vale? Ah es un cron Amado lo sabía ¿Qué relación tiene Amado con Jiraiya? Ah bueno Bueno sí con Jiraiya Eso es lo que yo quiero saber No lo vayas a matar ya Kachinkori por favor Por favor ¿Qué dices? ¿Qué está diciendo? Te estás acercando Es una trampa ¿Verdad? Ya lo sabías ¡Te lo he liado! Dime que escapas Por favor ¿Cómo? Vale Dime que escapas Por favor Por favor No, no No tengo nada ¡Oh se va! Vale se ha escapado Karikori se ha escapado Bueno se ha escapado No sé que dónde ha ido Pero Al menos Sabemos que no están muertos ¿No? A ver Determinación No de ninguna manera Recordemos que ahora viene Ishiki Tú solo nos estorbarías ¡Oh sí claro! ¿Y quién te ha salvado amigo mío? Recuerda que Boruto te ha salvado junto a Kawaki y Sarada y Nitsuki ¡BORUTO! ¡Cállate! Bueno ¿Qué pasa? ¿Puedes asegurarme de que no pasan los mientos de combates? No te lo puedo asegurarme la verdad No te voy a mentir A ver pues No sé Es complicado ¡Cállate! 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 ¿Vas a usar el qué? ¡Ay! ¿Qué vas a usar? Boruto está un poco en la mierda Ah, Kabuki está desmayado básicamente ¡Ay, qué nervios! Tengo que hablar con Boruto ¡Uh! ¡Ay, Naruto! No sabe lo que va a pasar A ver, vení a Sasuke Yo sé que tú confías en Boruto Seguro que tiene un plan No quedará todo ese lugar en documentos oficiales ¡Pero sé que es grande, eh! ¿Qué? A ver, vamos a ver Sí, mira que creo que lo voy a hacer ¡Qué inteligente el Kablos! ¡Ay, Naruto! ¡Ah, Naruto! ¡Ay, Naruto! es un lugar perfecto vamos a abrirlo vale, creo que lo ha abierto ya y si, que tiene que llegar en cualquier momento o sea, ya mismo tiene que estar a puntito de caramelo se palpa, se palpa ninguno valéis ninguno que estáis aquí, valéis para el Shiki ¿entendéis esto? Ok, ok pero aún así creo que tampoco ¡Uno Tsutsuki! ¡Vendrá pronto la aldea! ¿Y sabéis qué? ¡Váis a pillar todos! ¿sí? ¡Qué bueno es el rojo! Ah, no pasa nada ¿Tú te crees que viene un cualquiera? ¡Esto es enfermo! Puto loco ¡Díselo claro! No hay estrategia ahora mismo ¡Díselo! ¡Díselo! No hay estrategia y no tengo ningún plan y no tengo ningún plan ¡Guau! ¡Que te diga eso! El estrategia es que está es el fin del mundo es como en un examen el más listo de la clase diga ¡Oh Dios mío! Pues tú ya te empiezas a cagar un poco ¿No? ¡Dios! No puedo jurarle que no va a morir nadie ¡Hostia! Me estoy poniendo un poco los pelos de punta ¿Sabes? ¡Madre mía! ¿Quién morirá? o sea me está dando un infarto defiende, defiende ¡Defiende, crack! ¡No, cuidado! ¡Sí, vamos! ¡Yeah! Ahora mismo están todos motivados hasta que Dengui sí que haga así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenéis vino o no? ¡No! ¡Pum! ¡Os mato! ¡Falma por su determinación! ¡Nos tenemos nuestra aldea! ¡Nos tenemos nuestra aldea! ¡Uy, no sé si me decido proteger a Kawaki! ¡Tenía que jugarme la vida como vos dijiste tú! ¡Ja, ja! ¡Iché! ¡Yo estoy dispuesto a morir por elく noha! Y tú, ¿estás dispuesto a morir por la aldea? A mí yo me diría esa cosa, Sasuke, porque ya me estás haciendo llorar sin morir aún. O sea, no sé qué va a pasar contigo, pero estoy rayado. Ay, el mío está mal hecho pedazos. Está bastante descomprimido. Se supone que Sasuke le da como la bandana, ¿no? Rajada. O eso es lo que me muere la banzo, no me acuerdo. Quién sabe qué le da a la gente de la aldea. Bueno, es como un descontrol como el Kurama de Naruto, ¿sabes? O sea, Kurama también se descontroló y hizo bastante daño a la aldea, así que tampoco... Es un riesgo. Madre mía. No está aquí, ¿no? Un individuo en el cielo es... es un dios. Mira cómo viene el cabrón, ¿eh? Viene ahí... Madre mía cómo viene, tío. Es que da miedo solamente... O sea, imagínate esas cosas flotando ahí en plan... No sois nada para mí. No sois nada. No, 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 no. Naruto, date prisa, cabrón. Naruto. Bueno, yo creo que Naruto lo habrá ya escondido. ¡Vamos a abrir las malditas puertas! También te digo que esa zona podría ser un sitio mucho mejor usado que lo que van a hacer, la verdad. No, 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 no. Se ha posado. Si mato unos pocos, quizás me lo entreguéis. Jaja. Te llevas matada. ¿No sentís una presión? Mira, mira, Rock Lee, como no uses todo tu poder, se acabó, ¿eh? Que no hacéis nada para él, no hacéis nada No valéis para nada No vale a matarlos Por una parte me emociona Pero por otra me está jodiendo la vida Se me emociona la maldad de un villano Cuidado ¿Sarada? Hostia, what the fuck No puedo quedarme quieta Si, y tu vas a ayudar mucho la verdad No puedes ni andar Buena, buena, buena Buena determinación De momento están todos en el suelo No creo que haya ningún herido así tan grave No están muertos, ¿no? ¿Qué dices? Hostia, lo estoy... Jamás comprenderé a los Inove Porque bueno, pelean por su aldea básicamente Lo están haciendo por Kawaki, es que es una locura Tío No, viene el adulto, ¿verdad? Apártate Aquí estoy yo Apártate Venga, iros A recojar tus compañeros y fuera ¡Vamos! 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 Tengo la piel, la piel o la carne de gallina No sé cómo decirlo ya No sé cómo decirlo ya ¡No te contes que es Naruto! ¡No te contes que es Naruto! ¡Jajaja! ¡Madre! ¡No te contes que es Naruto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero bueno ¡Hijo de perra! O sea, yo creo que aunque Naruto sepa que no tiene por qué contenerse Se va a contener, no sé por qué Creo que esto es mucho mejor fuera de la aldea ¿Sabes qué? Por fin estoy preparado Dios No aprenden Y la última vez no era de Shiki Que le cubras, dice ¡Que le cubras! Tiene un plan Vale, desaparece Lo encoge todo ¿Cuál es el plan de Sasuke, tío? Como era... había una cosa que... ¡Hijo de perra! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¿Y qué tienes en la mano? ¡Tío, que Boruto está delante del... ¡El tío más peligroso que hay ahora mismo! ¡Madre mía! Creo que lo detendré con toda mi fuerza Aunque tenga que matarte ¡Dios! Aunque tenga que matarte Estoy dispuesto a su voz y tu maestro ¡Oh, Sasuke! Madre mía, qué bonitas palabras Me prestaste tu bandana Me prestaste tu bandana Puedes prestarme nada de nuevo ¡Ah, tú no quieres un pillo, eh! Te gusta que te la preste, eh, cerdo Ahí está Es importante para mí eso Vive y devuélvemela ¡Qué bonito, tío! Y me pongo la otra ¡Clash! ¡Clash! ¡Qué bonito! ¡Me cago en todo, joder! Cuidado, que esto puede ser muy peligroso Pero, que puede hacer algo como eso ¡Boruto! ¿Qué es eso? ¡Hostia, pero, ¿Boruto se ha ido con él? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven, si vamos al chakra del Boruto ¡Hostia, de repente parece un escenario de Dragon Ball, ¿verdad? ¿Eh? ¿No recuerda al escenario cuando estaba con... Con el Buu pequeño? ¿Qué es Buu? Para él así también, verde Con cascadas Muy bonito ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí estaré en un lugar mejor para luchar a tope Eso es una locura, lo es Pero, Naruto Tienes que darlo todo para proteger a tu hijo A Sasuke Y a todos Mirad lo serio que se pone Boruto, ¿eh? ¡Cabrón! Insectos inferiores Va a terminar aquí, ¿verdad? ¡Cosmo capítulo! ¡Me cago en todo! ¡No lo sé! ¡Cabrón! ¿Dónde sale? ¡En el mundo Dragon Ball! ¿Te imaginas? ¡No sobrevivirán más de esto! ¡Hostia! ¡Es... ¡No puede ser! ¡SACRIFICIO! ¡Papá, Sasuke! ¡Acabo! ¡Vale, vale, vale! Pone sacrificio, ¿vale? Pero... O sea, pone sacrificio Pero Boruto al final Al terminar el avance Dice ¡Papá! Sasuke Acabemos con esto Entonces sacrificio No sé a qué se refiere realmente Pero yo creo que no va a haber muerte De momento, ¿vale? O sea Podemos estar tranquilos Además que creo que Kawaki En algún momento Tiene que unirse a ello Seguramente Así que bueno Es un capítulo bueno Un capítulo de introducción A lo que viene siendo Joder, pues Un villano en Conorado O sea, menos mal Al menos Han pensado En llevar El villano ese A otro lugar Porque si no Romper toda la aldea De nuevo sería ¡Ay, madre mía! Madre mía Romper la aldea, tío O sea Tiene que volver a reconstruir Todo Bla, bla, bla Y además Tienen razón Naruto Por mucho que la gente No esté ahí O sea Por mucho que la gente Esté a salvo Que esté fuera De ese lugar ¿Vale? Yo creo que aún así Naruto No estaría Luchando cómodamente Es obvio, ¿no? Tanto él Como cualquier otro personaje Diría Vale No hay nadie Pero Estamos en un lugar En el cual Si yo fallo Pues este tío Acaba con todo Lo que hay aquí Entonces Me jode bastante Prefiero estar lejos De aquí Y ya si me mata Pues que venga él Cuando le dé la gana ¿No? Pero Yo lo entiendo O sea Lo entiendo Porque yo soy igual Yo En plan Prefiero luchar En un lugar Que no haya nada Que tenga que ver conmigo ¿Vale? Bueno Está voluto ¿Ok? Pero Que sea un lugar Totalmente Ajeno Que puedas Desfogarte Que puedas usar Todo tu poder Tu maldito límite A tope ¿Sabes? No que tengas que preocuparte De Hostia Es que a lo mejor Una onda expansiva Destroza Mi familia O lo que sea ¿No? Pero bueno Dicho esto Nos vemos en el próximo capítulo De voluto ¿Vale? Se está haciendo Bastante bueno Y nada Lo dicho Que ya sabéis Que en Youtube Hay normas Hay leyes De copyright El cual no permite subir El capítulo completo O sea Lo que viene siendo Con imagen buena Con sonido bueno No permite hacerlo ¿Os pensáis Que si lo permitiese No lo haría? Es que yo no sé Si la gente Tiene Dos de IQ ¿Vale? O menos Porque parece Que no saben entender O sea Hay gente Que se piensa Que a mi me gusta Subirlo así No me gusta De hecho Me quita las ganas De subir un puto Vídeo así ¿Vale? Se me quita las ganas Pero bueno Lo hago igualmente Porque si Porque hay gente Que quiere ver mi reacción Y ya está Dicho esto Ya sabéis Si tenéis una mejor opción De subir los capítulos Hacedlo vosotros mismos O vosotras Ya está A ver que tal os va A ver cuánto os dura el canal ¿No? Porque seguramente os dure Pues no sé Una semana O unos días Como mucho Hasta que sea eliminado Por copyright Así que dicho esto Nos vemos En el próximo vídeo Así que ¡Pum!